... razón, que es a través de estos eventos que la provincia de Elía Pino puede conjugarse en un solo vuelvo. Lamentablemente, por situaciones geográficas, nosotros, los de Elía Pino, casi nunca podemos vernos la cara. Ondovalle, Bánica, Buenos Santana, Juan Santiago, El Llano y Comandador, siempre tenemos dificultad en participar en el tribunal que no se va a traer después.